Hemos enfrentado de manera distinta las violencias que sufrimos, pero ninguna mujer encontrará ajeno el acoso, el ninguneo y, por desgracia, el miedo que nos atormenta cuando pensamos de la suerte que corrieron aquellas que ya no están. Yo no hago política para mandar, lo hago porque allá afuera hay problemas y dolores mucho más profundos que los nuestros, que merecen toda nuestra atención y empatía que implica asumir cada injusticia humana como si fuera propia. Los gobiernos locales de la Cuarta Transformación, especialmente aquellos que encabezamos nosotras, muestran una sensibilidad especial al afrontar y resolver los problemas enquistados por décadas, porque hacemos política con una consigna clara, por el bien de todas, primero las pobres. Hay todavía mucho por hacer, pero estamos acompañadas de mujeres comprometidas y de hombres sensibles y honestos que entienden y se oponen a las desigualdades. No le vamos a fallar, presidente. Y no le vamos a fallar al pueblo de México. Por mi madre, por mi hija, por mí, por todas ustedes, que siga la transformación. No le vamos a fallar al pueblo de México.